Bueno, volvamos a la salud, Joaquín. Tú eres hipocondríaco. Naturalmente, sí, sí. Es curioso que seas hipocondríaco con la vida que llevas. Bueno, yo creo que los hipocondríacos se someten a la tortura de maltratarse el cuerpo para así poder sufrir, ¿no? Para así poder tenerle miedo a la muerte cada segundo y a la enfermedad. A casi todos los... Conozco a muchos hipocondríacos muy sobrios, pero también conozco a muchos que se maltratan para poder ser hipocondríaco gloriosamente. ¿Sigues fumando mucho? Sí, fumo todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Por cierto. ¿Estuviste a punto de dejar el tabaco al leer el célebre artículo de Terensi en el país repitiéndose? Me aterroricé porque el artículo era absolutamente demoledor, me aterroricé completamente y además hice cálculos. Pensé, lo que cuenta Terensi es lo que me va a pasar a mí en dos o tres años y tal. Y bueno, ¿qué puedo hacer si ahora el propio Terensi ha vuelto? Ya no se puede creer en nada. Pero está desesperado por haber vuelto. No le gusta nada haber vuelto. Lo que no ha escrito es un artículo explicando, que sería precioso, ¿no? Explicando por qué ha vuelto. Bueno, tú te voy a dar un argumento que te va a retirar del tabaco, te voy a redimir, Joaquín. Tú coge la colilla de ese cigarrillo que estás fumando y déjala tirada en la hierba, en el césped, en un campo, y verás como aproximadamente en 30 o 40 centímetros alrededor toda esa hierba se seca. No te crees. Impresiona. Sí, de verdad. Lo he visto yo. Bueno, eso será en Soria. En Soria hay poca hierba. No creas, ¿eh? Oye, Soria es tierra de pastos, las dos extremaduras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entre gala y gala, hablando de eso de la salud, me han dicho que se te llevan a la sierra, que te secuestran para que no cometas demasiados desmanes. No, eso, sí, pero es una exageración. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo no suelo cantar tres o cuatro días seguidos, porque creo que tampoco hay que trabajar tanto, y porque creo que si cantas una noche es justo celebrarlo después, y claro, si lo celebras después, al día siguiente no puedes cantarlo. Pero si alguna vez canto tres días seguidos, como fuese a veces en Madrid, entonces yo de propia, voto propio, le digo a mi gente que me secuestren, así que me ponen un guardaespaldas y tal, que me saca directamente del escenario y me lleva a la sierra y me acuesta. Bueno, no hace falta que les pidas que te secuestren porque te tienen bastante secuestrado. Tus amigos se quejan, Joaquín, de que hace un año que no te ven, y yo tengo que decir que llevo al menos un año persiguiendo, dejándote recados por aquí y por allá, y no había forma de dar contigo. Es verdad, mis amigos se quejan y se quejan con razón. Es decir, siempre que uno hace algo que uno cree que está bien, por ejemplo, vivir sin teléfono, o no estar tan fácilmente localizable, pues hay cosas que se dejan en el camino. Y yo tengo dos o tres amigos que se quejan mucho con razón, pero a mi casa viene todo el mundo, se llama el timbre, y vivo en el centro de Madrid, no tengo coches. Es el lavapiés. Muy cerca, es la plaza de Tirso de Molina, en frente del de otro apolo. Ah, donde siempre. Claro, estoy asustado en esa casa. Claro, cuando la guerra del Golfo. Exactamente, hicimos allí la guerra del Golfo. Y estoy completamente a mano, lo que pasa es que es verdad que si das ciento cincuenta y tantos conciertos como era este año, en un año, es muy difícil estar localizable, y si no te pones al teléfono, más, ¿no? Pero realmente a mi casa viene de todo el mundo, y es una casa bastante abierta, ¿no? Bueno, yo, la única vez en mi vida, mejor dicho, la segunda vez en mi vida, que alguien se ha atrevido a pedirme el cuestionario de la entrevista que iba a hacer a la persona en cuestión, ha sido contigo. No tengo ninguna... Por supuesto, me he negado a dar ese cuestionario. Has hecho muy bien, no sé quién lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? No, no voy a decir el nombre. Bueno, en cualquier... Con relaciones públicas, tu jefe de prensa, no sé cómo... Yo no tengo ni relaciones públicas ni jefe de prensa, supongo que ha sido algo que tiene que ver con mi casa de discos, pero no tengo la menor responsabilidad en esa historia. No, yo lo sabía, pero... Vaya desde aquí mi enérgica protesta. Bueno, ya que hemos hablado de la hierba que se seca alrededor de las colillas de tabaco, vamos a hablar de la otra hierba, la que no se seca. La que te gusta a ti. Sí, y a ti. Sí. Tenemos el ejemplo de Amsterdam. ¿Tú crees que en España vamos a tener pronto coffee shops? ¿Se dice que sí? Ojalá, vamos, yo creo... Creo que como tú, en la absoluta legalización de todo tipo de sustancias, ¿no? Y en la responsabilidad pública y privada para usarlas o no usarlas y en el derecho a hacer uno con su cuerpo lo que quiera sin herir a nadie. Pero claro, es verdad que entramos siempre en la trampa de blandas o duras. Es verdad, suscribo cada párrafo que has escrito durante toda tu vida de que un canuto no solo se desconoce que lo haya hecho mal alguna vez a nadie, sino que nos ha hecho bien a muchos a diario. Bueno, que se va a legalizar, cada vez se oyen voces más sensatas diciéndolo, ¿no? Pero llevan mucho tiempo oyéndolo y hablan de eso, de que no se puede hacer en un sitio sin hacerlo en los demás, como antes hablaban de que no se podía haber un país, no podía haber un país sin ejército hasta que uno va a Costa Rica y ve que no tienen ejército y viven moderadamente felices, ¿no? Y hasta que uno va a Amsterdam y ve los coffee shops. Yo soy pesimista, yo no creo que las cosas vayan en el sentido de lo razonable y lo sensato. Bueno, pero, por ejemplo, en las últimas elecciones de los Estados Unidos, esas que todavía no se han resuelto en lo que se refiere al presidente, ha habido un montón de referéndums, ¿no?, de referenda, y en varios de ellos se ha preguntado por la legalización de la marihuana, y bueno, en algunos casos ha ganado, en otros ha perdido, pero en fin, estaba ahí, ahí. En cinco estados de los Estados Unidos ya se ha legalizado para usos terapéuticos, en Suiza está legalizada, de hecho, los alemanes y los austríacos parece que están a punto de legalizarla, los ingleses parece que también, los portugueses ya lo han hecho, o sea que algo se está moviendo. Bueno, si tienes esos datos, yo me... Son de la prensa, ¿eh? Me vi de aquí muy feliz, pero yo sigo indignándome todos los días. Yo soy fan en muchas cosas y en su valentía y en muchas batallas que ha dado del juez Garzón, pero cada vez que manda una compañía de honrados guardias civiles, padres de familia, que están cobrando de nuestros impuestos, a parar un alijo de hachís que viene en una barquita de Marruecos, me parece que la guardia civil debería estar para otras cosas, ¿no? Tú sabes que... O no estar. No sé si estás muy al tanto de los datos del narcotráfico. El narcotráfico, es decir, esta guerra contra las drogas, el narcotráfico es en estos momentos la séptima potencia económica del mundo. Y la guerra contra la droga ha generado cifras de la ONU más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sin estar completamente al tanto, me lo creo absolutamente a pie juntillas. Me parece que es uno de los jinetes del apocalipsis. No las drogas, sino el modo de pelear contra las drogas. El modo que es una corrupción que infecta hasta las instancias más altas de cualquier estado, que directamente gobierna en Colombia y en Venezuela y en lugares así, ¿no? Pero yo contra eso no se me ocurre nada más que... Legalizar. Legalizar, absolutamente. Bueno, hablábamos hace un momento de Holanda. Joaquín, en Holanda ha descendido el consumo de heroína desde que se legalizaron los coffee shops en un 75%. Eso no lo sabía. De las drogas duras. Plenida noticia. Datos del ministro del Interior holandés. Además, tú lees la prensa, porque ahora esas son las que te levantas... Sí, no. Veo dos otras... Esa prensa vespertina. No, no. A pesar de que no la hay. Leo dos o tres periódicos diarios y además tú sabes muy bien que los periódicos salen a las dos de la mañana. Así que muchas veces leo las noticias un día antes de que sucedan. Bueno, pues en los periódicos últimamente casi no pasa... Hoy lo que me ha gustado del periódico es que Carter le pedía a Clinton que antes de irse quitarle la pena de muerte. Y le dejará a los herederos. Puede hacerlo, es un segundo mandato. Ya no se juega nada más que pasar a la historia. Y en lugar de pasar por lo de Levinsky, podía pasar por quitar la pena de muerte. Lo de Levinsky también es una noble causa, ¿no? Pero Levinsky... Bueno, no, yo te decía lo de los periódicos porque no pasa semana verdaderamente desde hace dos o tres años sin que no venga una noticia nueva sobre un nuevo uso terapéutico del cannabis. Vamos, yo incluso he llegado a la... Absolutamente todos los días dicen que cura el cáncer. Yo creo que el ácido acetil salicídico y el cannabis son las dos sustancias mágicas que ha puesto el creador sobre la tierra para ayudarnos. Bueno, tú, aunque la gente piense en otra cosa, tienes muchísima más experiencia de eso que yo, puesto que yo que soy de la generación del ácido deprobado, ácido y medio en mi vida, y no me sentó especialmente bien. Desde luego comparto contigo el amor hacia la hierbita de Dios y creo que también comparto contigo el odio por el modo como ha matado a muchos amigos nuestros a la heroína, y también la necesidad de que se legalicen. Han salido a reducir muchas cosas ya, Joaquín, y entre ellas la noche y las putas. Hablemos de esas dos cosas. De las putas no hemos hablado, ¿no? Solo me has llamado puta. He dicho que tú y yo preferíamos ser puta a ser vampiros. Absolutamente, sí, sí. Vampiros. No hay nadie más decente que las putas. Bueno, ¿sabes lo que decía Henry Miller de las putas? Pues decía muchas cosas, por ejemplo. Decía que son las únicas mujeres de las que uno puede fiarse porque son las únicas que se lavan delante del usuario, del cliente o de la manta. Y lavan al usuario. Pero en cambio lo que sí has citado tú es a Fernando Fernández Gómez, cuando dice que las putas son muy baratas para lo que dan. Me parece de las frases más hermosas que he oído. Son muy baratas para lo que dan. Pero tú también, eso es una, en fin, marca una diferencia generacional. Tú ya no eres de la generación de las putas. No, yo creo. Ayer hablaba con una chica y le decía que mi generación se estrenó no exactamente con putas, ni con empleadas del hogar, sino con las turistas, las extranjeras que venían a estudiar español. Pero desde luego sí he sido absolutamente frecuentador de esos ambientes que me han parecido siempre. Es decir, si vas en coche por la carretera después de un concierto, en lugar de parar en una de esos bares horribles de gasolinera y tal, desde luego esas lucecitas verdes, azules, rojas y amarillas, llaman a otro tipo de cosas. Es mucho mejor tomarse un gin tónico, un whisky, ahí con unas señoras gordas que te dicen hola, cariño, que las gasolineras, ¿no? Bueno, lo de las turistas que vienen o venían a España a aprender español o a otras cosas, tú lo sabes muy bien, porque parece ser que fuiste el culpable de la primera minifalda que apareció en Úbeda. Bueno, el culpable, ¿no? Ella ya la traía. Yo me sentía muy... Leslie, ¿no? Sí, Leslie, yo me sentía muy honrado de... Era como una especie de la tesis de Nancy. Apareció en Granada a hacer una tesis de español y en la que incluyó todas nuestras vidas privadas. Y era una chica extraordinaria. ¿Ya sabes algo de ella o no? No, traté de buscarla alguna vez con muy mala fortuna, porque recuerdo que dos o tres años después de dejarnos, llamé una noche, encontré el teléfono, llamé una noche a su casa, porque era Nochebuena o algo así. Yo seguía en Londres y entonces se puso al teléfono y me dijo, tienes muy mala suerte. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque estamos velando a mi madre que acaba de morir. Vaya por Dios. Y ya nunca más. Luego, muchos años después, traté alguna vez de invitarla a un concierto de las ventas solo para decirle que me había hecho famoso. Y entonces no la encontramos nunca. El discurso de valores dominantes...